En la actualidad, más de 1.600 alumnos están matriculados, mientras que la lista de espera para estudiar un idioma llega casi a los 2.000. Son datos facilitados por el concejal de Educación Isidoro Ortega, con motivo de la celebración de los 25 años de esta escuela. La Escuela Oficial de Idiomas comenzó impartiendo tres lenguas, inglés, francés y alemán, con 665 estudiantes en Fuenlabrada. Un acuerdo con la comunidad hizo que el consistorio cediera las instalaciones de un antiguo colegio situado en la calle Islandia. Ortega reivindica más profesores y su presión de las tasas para bajar la lista de espera y fomentar el estudio de idiomas que ha dicho es un valor añadido para encontrar trabajo y hacer una Europa más cohesionada. Hay una lista de espera mayor que el número de alumnos matriculados y esto se debe a que la Comunidad de Madrid, lamentablemente, no ha invertido lo suficiente. No tiene los docentes que necesita y además ha impuesto una tasa que ha hecho que esta educación, la Escuela Oficial de Idiomas, el aprendizaje de idiomas, pues no sea un estudio gratuito, como debiera ser, sino que en la Comunidad de Madrid hay una tasa altísima. El perfil del estudiante es de universitarios y alumnos de secundaria, aunque en los últimos años, según ha destacado el director de la Escuela Manuel Pineda, cada vez hay más gente que acude para mejorar su formación y tener más posibilidades de encontrar un trabajo.